hola hola mi querido y adorado tauro cómo estás cómo te va espero aspiro que te esté yendo súper bien vamos a ver lo que nos dicen las cartas en este momento para ti con respecto a esa persona y a la relación oa la situación en sí veamos entonces cómo está todo tener la es la energía de esa persona para contigo y para con la situación esa energía tuya también para con esa persona y la situación en sí cómo está esta relación o la situación cómo se ve es que hay posibilidades de un regreso es que se ve muy mal la relación es que la relación de verdad fue fatal vamos pues a ver y aquí un resultado semifinal si se quiere y también un consejo que te pueda estar dando el tarot en este momento para ti vamos entonces a ver qué es lo que nos dicen estas cartas no 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 mira mira esto pues mira la relación dice la relación en sí dice que hay posibilidades de una vuelta la relación está hablando de que debe de que podría haber una una aquí una sorpresa de que podría haber aquí un momento que podría pasar algo en cualquier momento sin que tú ni siquiera te lo imagines una personita de verdad que ha sido un poquito difícil una personita que de verdad se las traía una persona de verdad un poco difícil de tratar inclusive no ha sido hasta últimamente estado como decir de muy malas pulgas esta persona pero te voy a decir algo muy muy particular mira las cartas que han salido cartas en la que el resultado final o aparentemente el resultado final es decisiones de amor que vienen son decisiones de amor que van a venir y que tú tienes una gran esperanza de que eso se vuelva a dar bueno tauro mira si esto es para ti si realmente te conviene esta persona que vuelva sea como sea y que haya y que haya pasado lo que haya pasado que eso ya es tu 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 situación tú sabrás lo que pasó si eso te conviene para ti pues así vendrá pídele realmente a tu ser interno que si esto es para ti que te lo devuelvan que si realmente eso esto te conviene que venga con con la para la gracia de dios de manera perfecta y de bien para todos que realmente venga aquí el tarot te está como aconsejando que tranquilo no te preocupes las cosas van a venir va a llegar el momento en que vas a tener lo que realmente tanto hasta has estado deseando es la carta número 21 la última carta del tarot de los de los arcanos mayores en donde te hablan y te dicen sé que pasaste por muchas dificultades por bastantes dificultades pero se está llegando la hora de que realmente llegues de que obtengas lo que realmente quieres obtener probablemente a lo mejor esta persona ya tiene un rato que se fue verdad pareciera ser que así fuera pero no hay vamos a decir no hay impedimento como que no hay ningún tipo de impedimento con sustancioso y fuerte como para que esta persona no pueda regresar de nuevo aquí se ve y la relación te lo está diciendo o la situación hay muchas posibilidades de un regreso es más esa persona te está mirando está mirando para donde tú estás para tu carta si es cierto una persona terca una persona un poquito dura de carácter una persona que quiere disimular lo que siente una persona que de verdad se la quiere dar de que tiene un ego muy grande y de que no le ha afectado para nada se ha metido en ese coma inducido definitivamente porque no quiere quizás no quiere dar a entender lo que está por lo que probablemente pueda estar sintiendo ok se le respeta como cada quien con su con su personalidad cierto pero lo que sí que te lo digo mi querido y adorado tauro es que aquí las cosas se pueden volver a dar aquí las cosas no están terminadas aquí no está todo dicho voy a ver aquí lo único que sí te digo que es una personita que de verdad le va a costar bastante esa persona tiene quizás tengas tú que darle como quien dice un poquito de su propia medicina esta persona para que despierte sabes es lo único que te digo porque si se ve cosas muy buenas los caminos muy abiertos se ve que de verdad esa persona si es posible que pueda entrar de nuevo en la en la en la situación en la relación pero necesita quizás un poquito descarmiento porque no te creas se la quiere dar un poco de que de que no le importa de que de verdad que le que me importa yo me voy a poner en mi coma inducido yo no quiero saber nada pero eso no es así eso no es como esa persona piensa no señor hasta que lo reconoció fíjate tú la carta que sale esta persona lo va a terminar por reconocer tauro esta persona lo va a terminar por reconocer vamos a ver aquí ahora otra cartita otra de estos arcanos estos perdón de estos oráculos y vamos a ver que otra cosa no quieren hablar pero mira las cartas como están quiero que tú mismo las veas y te des cuenta cómo está todo no ahora pagará su cuota de desamor así mismo es y es lo que te decía anteriormente dale ahora un poquito de su propia medicina deja ahora esta persona que sea la que tenga que volver tranquilamente tú no hagas nada yo sé que tú tienes la esperanza mantén tu esperanza si quieres mantenerla claro que sí mantén tu esperanza porque vienen al final decisiones de amor pero deja que esa persona lo haga quédate tranquilo quédate tranquila lo que es para ti vendrá para ti juró no volver porque se la daba de que ahora no fluye y su regreso será lento pero seguro claro que sí porque la carta del ermitaño así lo dice y mira como todo nos está cuadrando verdad que sí mi querido tauro juró no volver esta persona y ahora su regreso será lento pero seguro no no va a fluir vas a ver va a llegar el momento en que esta persona no va a poder fluir y no le va a quedar otra que venir a buscarte mi querido vamos pues entonces ahora a ver cómo están las cartas por aquí que otra cosa nos quieren hablar antes de finalizar es es digamos un poquito un poquito más intenso esto como más intenso esto como más en detalle vamos a ver qué otra cosa nos hablan voy a poner estas por aquí porque si no me quitan espacio aquí vamos pues entonces mi querido tauro qué otra cosa te quieren decir ya tú sabes ya lo que tienes que saber no se está desbloqueando esta persona y mira por aquí la estoy viendo ya esta persona quiere venir ya como decir sin sin orgullo sin nada sino queriendo venir si es cierto que es orgullosita la persona es orgullosita y se las trae piensa que es la última coca cola del desierto pero igual esta persona va a regresar tú no te preocupes por eso mira y aquí sigue el orgullo porque de verdad que es terca la persona guau qué terquedad tiene esta persona de verdad que sí pero no te preocupes no te preocupes que esta persona de que regresa regresa no ha podido cerrar ciclos déjate de cuento esta persona no ha podido no ha podido cerrar ciclos tú estás libre ahorita tú estás solo sola pero sigue adelante te dicen acá sigue adelante no voltees no esperes a nadie espera sin esperar pues vamos a decirlo así yo sé que tienes la esperanza pero eso no quiere decir que te vas a poner la puerta de la casa o en la ventana a esperar a esa persona sigue con tu vida verás como esta persona va a entrar se va a dar cuenta de muchas cosas deja que sea esa persona que realmente caiga en cuenta es muy dura una persona de verdad con un carácter muy fuerte una persona que como decir yo sufrir por nadie yo no yo no sufro por nadie y vale usted de contar cualquier cantidad de cosas te puede decir y es una persona que le cuesta hablar de sus sentimientos le cuesta demostrar sus sentimientos pero acuérdate juro no volver ahora no fluye su regreso será lento pero seguro y va a estar a para que va a estar pagando quizás esas cuotas de amor que le hacen falta pagar ok porque lo va a reconocer mira probablemente vengan noticias rápidas para ti quizás a lo mejor sabes alguien que está como regresando y ese alguien está entrando de nuevo en la relación está entrando y fíjate tú le vuelve a salir la carta del ermitaño invertido es una persona terca y lo demás es cuento una persona súper terca que dice de 10 palabras 8 y media son grosería una persona de verdad que se jarta y dice cualquier cantidad de 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 sandeces es alguien que de verdad perdóname que te lo diga tauro pero a lo mejor esta persona ni siquiera tiene una buena educación no lo sé me perdona me perdonas por ahí voy así que es lo que te quiero decir sin embargo es alguien que si quiere regresar de nuevo a la relación que de hecho lo va a va a ser probablemente más rápido de lo que te imaginas y si te va a ver ahora quizás como como alguien especial ahora te va a ver con otros ojos vas a ver poco a poco esta persona poco a poco va a llegar a tener esta nueva decisión de amor para contigo y tú con tus esperanzas no te preocupes veo cartas de verdad muy auspiciosas y veo mucha esperanza aquí mi querido y adorado tauro así que no debes preocuparte no tienes por qué mortificarte veo aquí que tú estás todavía solo o sola eso sí como como sale aquí ni voltees ni voltees a mirarle ni quieras tú ser la primera persona en dar el paso no lo hagas porque de verdad una persona de este tipo lo que puede salirte es con dos piedras en la mano deja que esa persona sea la que esa misma persona se dé cuenta de lo que está pasando deja que lo haga empieza a ponerte bello bella empieza a hacer tus remodelaciones respectivas tanto interior como exteriormente y vas a ver poco a poco deja suelta deja que el río se lleve todo eso y vas a ver los los resultados de todo esto porque definitivamente es alguien súper duro 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 de roer es un hueso duro de roer sí que te lo digo pero en el fondo fíjate tú en el fondo las cartas que le salen a esta persona en el fondo esta persona no ha podido cerrar ciclos contigo sabes eso es lo que pasa también que en el fondo no ha podido cerrar esos ciclos así que vamos a ver entonces a cómo nos toca así que te lo digo vamos a ir viendo acá otras cartas más y vamos sacando eso son cartas de verdad mira que increíble increíble el tarot como se pone de acuerdo no que qué barbaridad las cartas del orgullo y del ego hay un ego ahí bien duro bien formado tan tonto tan tonta que es pudiendo aprovechar el amor que tú le puedes dar pero así son las cosas de la vida igual yo sé que tú le vas a ofrecer tú yo sé que tú le vas a aceptar de nuevo muy probablemente pero aquí te hablan de que tú sigues adelante tu vida solo o sola tu vida adelante y vas a empezar a ver cosas también diferentes en tu vida vas a empezar a entretenerte con algo hacer otras cosas diferentes mientras esto se está arreglando mira viene a pedirte no le va a quedar más remedio que venir a pedirte por favor va a venir como especie de una súplica claro lo va a disimular muy bien y tú vas a tomar una decisión lo va a disimular muy bien porque no es de las personas que se van a se van a a como digo se van a declarar en bancarrota ni mucho menos ni se van a declarar que han perdido la batalla claro que no va a tratar de hacer lo posible imposible pero de una manera muy disimulada esta persona viene a rogarte viene a pedirte quizás que lo reconozca o que de verdad lo voló lo 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 estudiamos de nuevo sí que te lo digo así que espérate por esa situación que viene lógicamente tienes que seguir adelante veo que te salieron cartas pero muy pero muy que requete buenas trata de respirar profundo seguir adelante ponte en órbita ponte bien positivo positiva pídele a tu ser interno que si esta personita orgullosita y que te digo que es para ti pues que venga para ti como debe ser ok y que si te conviene por supuesto si te conviene que venga nos estamos viendo pues en un próximo vídeo mi querido y adorado tauro no sin antes pedirte por favor si te puedes suscribir al canal darle un like y compartir el vídeo nos estamos viendo un besito bye bye